El Canto de Amor Alcemos bandera de gozo, nuestro campeón a clamar Y hay un ejército de adoradores, por el bautizados que ciegan la tierra de paz Alcemos la voz de triunfo vital, ligados al mundo que Cristo nos llena de su bendición Cristianos clamar, con prisa gritar Porque hemos vencido y su sangre preciosa les da redención Cantemos a Dios alabanza, el cielo ha emitido su voz Satan ha quedado vencido, Jesús victorioso es Señor Alcemos bandera de triunfo, que rompa toda oscuridad Y toda la tierra se entere que Cristo, el Rey poderoso sobre ella resplandecerá Alcemos la voz de triunfo vital, digamos al mundo que Cristo nos llena de su bendición Cristianos clamar, con prisa gritar Porque hemos vencido y su sangre preciosa les da redención Alcemos la voz de triunfo vital, digamos al mundo que Cristo nos llena de su bendición Cristianos clamar, con prisa gritar Porque hemos vencido y su sangre preciosa les da redención Porque hemos vencido y su sangre preciosa les da redención No, 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 no No, no No, no No No